Hola amigos, hola mami, hola, ¿cómo están? Hoy, ¿qué les traes para este nuevo video, mami? Bueno, algo muy sencillo, práctico y económico. Con estos recipientes de jugo, este es el más grande, de un litro y medio, vamos a hacer barras de hielo. Bueno, pienso que algunos, bueno, lo sabrán, lo usarán a esto, pero bueno, acá tenemos nuestros seguidores, hay mucha gente que tal vez no, no, no. Pero yo les quería explicar lo siguiente, ¿esto para qué nos serviría? Bueno, es para llenarlos de agua, por supuesto, y ponerlos en el freezer. ¿Y cuál es lo práctico? Bueno, lo práctico es que, en vez de llenar botellas, porque les voy a explicar antes una cosa. Mi hijo, cuando se va de excursión, a la noche comienza a poner recortes de botellas descartables, los corta y, este, para el día siguiente no tener que gastar tanto en pasar por una estación de servicio o por un supermercado y comprar lo que en Argentina decimos rolito. Bueno, esto es más práctico porque ocupa menos lugar. Ustedes lo ven, este todavía es demasiado gordito, porque depende del agua que le vamos a poner. Yo me excedí un poquito en el agua y debería ser que lo llené más o menos hasta acá. Y también tenemos que, una vez lleno, poder enroscarlo otra vez, ¿no? Entonces hay que poner menos agua y, por si también ustedes lo quieren más finito a esto. Siempre pensando en que ustedes lo van a llevar en la heladera portátil. Tengo dos perros que necesitan tener siempre agua fresca. O sea que me paso la siesta, digamos así, la siesta, cambiando, poniendo botellas, llevándoles el agua. Ellos beben y tiran porque también les gusta refrescarse. Y bueno, no se da basto con el hielo. Y por eso les muestro esto. Ahora, vamos a explicarles cómo se hace. Lo primero, lo primero, es hacer esto. Estos son envases de Tetra Pak. Estos son de jugo, pero también podemos utilizar los de un litro que son de leche. También. Estos que tenemos acá y el que recién sacaste del freezer. No, mami, miren esto. ¿Ven? Que ya está el hielo acá. Estos son de un litro y medio. Son más grandes. Hacemos así, para que luego vaya a encontrar estas cositas hay que sacárselas. No sacárselas, pero después sacárselas la tapa. Meternos un poquito para adentro. Lavarlos bien, lavarlos bien. Y ponerles el agua. Y luego hacemos esto. Pero le vamos a poner menos agua. Más o menos a esta altura, ¿no? Porque después, cuando le vamos a poner el agua, tenemos que hacer esto. De nuevo. Para que tome la forma. De nuevo. Para ponerle el agua. Claro, además cuando ya se va llenando, ya va haciendo la forma. Claro, ya va haciendo la forma. Entonces tiene que ser lo ideal. Lo ideal, les cuento. Este está demasiado gordito. Vamos a decir por el tema espacio. Siempre que pensemos en heladera portátil. Tenemos el otro pequeñito. Que hay que ver que si ustedes tienen una heladera con freezer, ese freezer tiene menos capacidad. Nosotros tenemos, y mucha gente, el otro freezer. El que es cuadradito. Este es solo freezer. El que es solo freezer. Es como un cajoncito que se abre hacia arriba. Sí. Entonces esto a mí me ocupa menos lugar que esas botellas que tengo que preparar en el verano. Además se pueden apilar esto, ¿no, mami? Por eso se pueden apilar, no así, las botellas. Y aparte las botellas, bueno, acá lo podemos sacar a hielo. Claro. Porque la botella ya es un poco más difícil. Por eso tu hermano hace esos recortes que se convierten en recipientes. Claro, sí. Bueno, otra cosa que quiero decirle. Acá, luego, cortamos esto. Si ustedes, lógicamente, ya tienen una conservadora, entonces, ¿para qué piensan ustedes? Nos haría falta todavía llevar este grosor del cartón. Entonces, los cortamos y sacamos el hielo y también, si ustedes quieren, lo pueden picar y colocar dentro de la heladera. Pero yo les aconsejo que, por lo menos, siendo chiquitos o grandes, dejen por lo menos dos. Tal vez más finitos, como les estaba diciendo. ¿Para qué? Porque, vieron ustedes, vamos de excursión y cuando llega la tarde y ya no tenemos cosas frescas. Entonces, esto nos va a servir para que, con algo contundente, lo rompamos. Lo rompamos y lo vamos a convertir en cubitos. Cubitos de hielo. Cubitos de hielo. ¿Y por qué sería más práctico? Bueno, porque ya no va a estar tan helado todo y vamos a poder echar los cubitos en los vasos. Miren, acá ya lo cortamos con un cuchillo, fíjense ustedes, pero conviene ponerle un poquito, ustedes ya cuando se hagan práctico, un poquito menos, menos de agua, ¿no? Bueno, todavía está un poquito pegado acá. Bueno, pero al menos la idea principal ya la tiene, ¿no? Fíjense, acá está el cubito de hielo. Hecho. Y bueno, este... ¿Estamos reciclando? Estamos reciclando y estamos, este, economizando de alguna manera, ¿no? Porque creo que las amas de casa me van a entender que en pleno verano las cubeteras no alcanzan, más allá que si no, vamos de picnic, pero... O los chicos, por ahí dicen, nos vamos, o los hijos jóvenes, prepárame, prepárame cosas que voy a llenar la heladera en cualquier momento. Bueno, entonces yo siempre le digo a mi hijo que me debe avisar la noche anterior, porque yo así le preparo estas cosas. Así que creo que les hemos dado una idea y tampoco descubrimos la pólvora, ¿no? También sabés para qué se puede usar cuando uno tiene un evento y que uno tiene que comprar tantas cantidades de bolsas de hielo. Con esto lo pueden, además, estamos reciclando y lo pueden colocar en el freezer porque no les ocupa, como ya dijimos, lugar. Claro, claro. Y así pueden economizar. Esperamos que les sea de utilidad, seguramente que sí, nosotros lo hacemos siempre. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a que nos regalen un me gusta y nos despedimos, ¿no, mami? Sí, como siempre le decimos... ¡Hasta luego, amigos!